Ok, perdón. Super... Esto que es un... Subaru. Un Subaru. Seguro. A ver, espérate antes de nada. Le pillo esto, si no se liga. Ahí. Toda flama está. Madre mía, increíble. Eh... Oh, tiene... Bueno... Bueno, por menos ya te lo daba así, mira. Por mi, perfecto. Vale. Firmo. Eh... Vamos a probar cositas nuevas. Cositas nuevas. Esto por aquí... Le voy a poner pegatinas. No se las merece. Así un poco más de rueda. Ahí, ahí. Un poco más. Lleva mucha rueda. Ahí. Vale, diseño. Pintura. Voy a ponerlo azul, a ver. Vale. Bueno, esto es más lila que... Que bueno. Ojo, se le queda bien en mate. Venga, de una. De una. Este metalizado de mate. Venga, me sirve. Es un poco coñazo que tienes que ir uno por uno, pero bueno. Ya está. A ver, por favor, pinta. Así no me lío. Vale, ahora... Palenque. Palenque. Esto es todo azul. Azul. Riostra. Azul. Y esto... Amarillo. Ahí está. Por romper un poco. Con la estética. Esto... Por aquí... Mira, perfecto. Es que sí. Es que ya lo tengo... Todo hecho. Ya está. Listo. Ahora, ruedo. Asura. Asura matata. A ver... A ver... Es veintiséis... Eh... Me da tiempo. Se tiene buena pinta. Ya el diseño de Proc le da... Bueno, bueno. Increíble. Fuera de serie. Volo... Volo Tyris. En vez de... Volo Tyris. Volo Tyris. Volo Tyris. Bueno. Obviamente se lleva... Increíble. Creo que no me defraudí. Las farrones, las farrores... Las farrores. Ojos. Ah, no. Así diré. Así diré. No me defraudí. No me defraudí. No me defraudí. Uh... vamos a chuparlo vamos a chuparlo ah si el otro era un excelente este es un notable plus un excelente plus creo mi gusto ay 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 perfecto no te das el bonus esa es esa que tal amigo no paso aqui la vida la vida hola que buen diseño si no lo hice yo hago yo esto y bueno estoy casi un año haciendo esto a ver Summer Castle Road parte 2 si 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 esta bonito esta bonito esta muy bonito esta muy bonito es como baile como baile mira como va afino filipino en busca del donito prohibido en busca del donito prohibido no no para dentro para dentro ahí esta como la luz venga o malo tengo el micro casi En el otro barrio ¡Ay no! Por coger el micro Es culpa mía ¿Por qué fue malo? No, 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 no Era broma Joder ¿Sabes qué coche es? Creo que es un Subaru de RZ Creo Ahora porque está así Con separadores y todo Creo que es un Subaru Subaru Hay otra vez aquí, no tío, siempre me digo que es carretera y no Pero... Estoy acostumbrado al de la nieve Cuidado Pichinpu ¡Chus! Vale, me sirve 25 minutos Sí, uno de esos dos, sí Uno de esos dos Uno de esos dos Pero tiene más pinta del Subaru Otro Y ahora tengo curiosidad Acá está algo Es que me parece más Subado Que la foto Es que ahora es GR Parece subado, no sé Da igual, va muy fino Va muy fino Va también Vale un millón Si no va muy fino Vamos a hacer... ufff... No me gusta nada tío Prefiero ir aquí, la verdad ¿Por qué dices que no es un Subaru? Es un poco más gordo el chasis del Subaru Un poco, poco más gordo Un poco, poco más gordo Bueno, gordo, ancho Está obeso el chasis No, no No, no Por ejemplo, que es un tipo de fatales Me la Fatales ¡Oh, en serio! ¡No! 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 Vamos. Vamos a poner unos chorizos detrás del tubo de escape. Beba, beba, beba. Choriza. Que chulo. Que loco. Si. Que loco. Que loco. Ay, que viejo. Fallo visual, perdón. Fallo. Ojo. La farola. Y las farolas, eh. Están traviesas. Sí, sí, sí. Oooo. Espera, ahí que los puntos son increíbles. Ah, muy buen coche, muy buen coche. Es que... Ah, va solo, tío. Ahora, habrá un momento que haga esto y ya. Bueno, pues el I, pero... Es raro. Yo porque soy malo, pero... Tanto no sé. Tanto no sé. Tanto no sé. Perdón, amigo. Tanto no sé. Tanto no sé. Perdón. Tanto no sé. Tanto no sé. Tanto no es un perfil. Te lo soló. Tanto, no sé. Tanto, hoy el plan daño. Y se olvide, incluso el varieties de la trapeza dejego de 있어. Hoy vemos en el templo. ¿Qué es?